Un gran paso porque el mundo de la educación y el mundo del empleo dejan de estar situados de espaldas uno de otro, sino que dan pasos al amparo de esta ley mucho más sólidos y mucho más rigurosos en ese camino, un camino sin retorno, por mejorar la formación y por mejorar también a través de la formación las capacidades y las potencialidades de nuestras personas que están en el desempleo y también personas que están trabajando. Imaginemos una persona de 38 años que nunca en la vida no tiene ni un certificado de profesionalidad, ni un título, ni nada que se le parezca. Y sin embargo, de repente queda desempleada, queda en situación de desempleo y dice yo quiero acreditar de alguna manera lo que yo tengo, adquirido a través del tiempo. Bueno, voy a aprovechar una de las convocatorias que hace el dispositivo de reconocimiento de la competencia y me voy a presentar. Una de presentado, obviamente la calificación hará relación a las competencias que tiene esa persona adquiridas en su vida laboral. Y esas competencias serán identificadas como unidades de competencia que merecerán, en un caso, una certificación profesional que les dará el Departamento de Empleo, y esto la consejera puede ser mucho más exhaustiva que yo, o en otro caso, partes de un título. ¡Gracias!